Antes las personas morían por causas naturales, existían asesinos invisibles llamados enfermedades, el envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar, ahora todo eso ha quedado atrás y solo perdura una verdad muy simple, la gente tiene que morir y esa es la tarea de los cegadores, porque en un futuro donde la humanidad controla la muerte, ¿quién decide cuándo y cómo sembrarla? Ahora, Citra y Rowan acaban de ser seleccionados como aprendices de cegadores, su objetivo superar las pruebas de su mentor, sean las que sean, aunque en el proceso renuncien a todo lo que les hace humanos, bienvenidos a ver viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo El día de hoy vengo a hablarles de dos sagas que son mis favoritas, Anita Blake y Fiebre, de las cuales ya les he mencionado en los videos del book tag de las princesas y personajes en otros mundos, como estas dos sagas no son tan conocidas aquí en México y la verdad creo que nada más en Estados Unidos y en España hasta donde tengo entendido, voy a hacerles un resumen de ellas sin llegar a hacerles ningún spoiler Primero les voy a hablar de la saga de Fiebre, esta está composta actualmente por 10 libros, su autora es Karen Marimoni El primer libro de esta saga se llama Fiebre oscura y nuestra protagonista es Makayla Lane o Mac de cariño como le dicen ahí La historia empieza cuando ella está tomando sol en la piscina y recibe una llamada de la policía de Dublín diciéndole que han encontrado el cuerpo de su hermana en un callejón La policía también empieza a descubrir cosas muy raras y se las dicen a la familia de Mak de que su hermana ya no estaba yendo a clases, que creo que nada más fue la primera semana o las primeras dos semanas Pero luego dejó de asistir y que ya ninguno de sus compañeros ni maestros supieron nada de ella Y pues la verdad es que Mak se pone muy furiosa y ella decide ir a Dublín para investigar qué fue lo que le pasó a su hermana Llegando ahí pues ella efectivamente le dicen que no ha ido a la universidad, los profesores de su hermana le dicen que no ha asistido a clases Ninguno de sus compañeros la conoce y algunos le llegan a decir que estaba saliendo con alguien pero que no lo conocían, que nunca lo llegaron a ver Ah, pero se me olvidó mencionarles que Mak había recibido un último mensaje de voz de su hermana justo antes de morir, creo que unos minutos antes de morir Donde le dice que Mak no sabe nada de lo que son ellas realmente, de que está buscando un objeto que se llama el Sinsadub, creo que así se pronuncia Y que tiene muchas cosas que contarle Cuando Mak recupera esta llamada en su buzón de voz empieza a investigar por toda Dublín que es el Sinsadub porque nadie se lo puede decir Al investigar esta Mak se tropieza en un bar con una señora que le dice que cómo se atreve a nombrar esa cosa en las calles de Dublín despreocupadamente Y la deja ahí sola diciéndole que no le involucre en eso Y Mak pues se queda toda extrañada así como diciendo que grosera es esta persona Sigue investigando y llega a una librería donde su dueño también le dice dónde has escuchado ese nombre y por qué lo estás buscando Te va de ahí toda molesta, regresa a su hotel y este hombre la llega a encontrar ahí y le empieza a comentar Mira, el Sinsadub es un libro pero te sugiero que mejor te regreses a tu casa y que ya no investigues más porque si no te van a asesinar Como ya les había dicho en el primer video este hombre que se le aparece a Mak es el señor Jericho Barrons Él dirige esta librería y de hecho él también está detrás del Sinsadub Igual que la señora que les mencioné anteriormente no les voy a decir más porque ya les estaría haciendo spoilers Y bueno la cuestión con este libro es que no es un thriller como parecería o de investigación policíaco no De hecho es urban fantasy, de estos libros al menos yo he logrado conseguir 7 de ellos porque los otros 3 están en inglés Y no los han publicado en España al menos hasta donde yo sé, no los he visto Y déjenme enseñarles de este primer libro yo tengo dos ediciones de Fiebre Oscura Porque este lo conseguí en el remate de libros que se hizo en el Monumento a la Revolución Estos libros son seguidos por Fiebre Sangrienta del cual también conseguí esta otra edición Igual ahí en el remate, Fiebre Mágica, Fiebre Anhelada, Fiebre Sombría Y los otros dos libros que son Congelado y Abrazado creo que así se llaman Si no aquí les voy a poner las imágenes Esos no los tengo ahorita porque se los presté a una amiga a la que quiero también volver fan de esta saga Y de hecho sí ya le estoy volviendo fan El nombre de los siguientes 3 también se los voy a poner aquí Estos libros yo me los conseguí poco a poco entre Mercado Libre y Amazon Porque ahí los tenían en venta, no sé si actualmente todavía está en la saga Pero si no la pueden conseguir en inglés Ahora les voy a hablar de la saga Anita Bleca En este mundo la existencia de los vampiros y cambia formas es conocido por los seres humanos En todo el mundo ellos se dieron a conocer Pero fueron rechazados y perseguidos en el resto del mundo Creo que excepto en Estados Unidos que ahí es donde se desarrolla esta historia Y ahí en Estados Unidos lograron hacer que se les reconociera como ciudadanos Es decir a ellos ya no se les puede casar impunemente Nada más porque saquen los colmillos o porque una vez al mes se vuelvan peludos Y en cuanto a Anita, ella es una reanimadora Tiene la capacidad de traer a la vida o al menos regresarlos más bien como zombies A los que han fallecido Claro que esto tiene sus reglas Y para qué serviría este trabajo de reanimar Porque en este mundo el jefe de Anita lo ha convertido en un gran negocio Donde las personas deciden reanimar a un ser querido Ya sea para despedirse o cuando quedan intestados Ahí frente a abogados decir quién se va a quedar con qué Y ahora aquí va lo bueno Este trabajo de reanimadora es su trabajo oficial Pero ella tiene otro en el que es conocida como la ejecutora Y por eso lo que les había mencionado de ella Que dice Yo soy Anita Blake No me acuesto con los monstruos Yo los caso Soy la ejecutora Y ella también trabaja con la policía como asesora Dentro de la policía Hay un grupo especial que se dedica a los casos Donde están involucrados seres sobrenaturales Como vampiros, cambiaformas El primer libro de esta saga es Guilty Pleasures o Placeres Prohibidos Como se le tradujo al español Empieza cuando Anita Blake recibe en su despacho A un vampiro recién convertido Que ya conoció como humano Llamado Willie McCoy Él va con ella Y le dice que sus jefes lo mandan Para que los ayude a resolver un caso Pero a ella no le gusta involucrarse directamente con ellos Ya que a los cambiaformas Y a los vampiros los considera monstruos Anita le dice que tiene que rechazar ese ofrecimiento De parte de dos jefes de Willie Y Willie le dice Pues ellos no lo van a aceptar así de fácil Por mí no hay problema Pero ellos no te van a dejar en paz La historia continúa cuando Anita tiene que ir a hacer unas reanimaciones Y también tiene que asistir a la despedida de soltera de una de sus amigas Ahí en la despedida de soltera Ella se da cuenta de que la van a llevar a un lugar que se llama Placeres Prohibidos Por eso el título del libro Este lugar es como un negocio de striptease De bailarines Nada más que los bailarines son vampiros Y Anita pues se da cuenta a qué lugar va a ir Y sobre todo que ahí se va a encontrar con Jean-Claude Jean-Claude para que lo sepan También es otro de mis novios literarios Al llegar ahí Anita obviamente se encuentra con Jean-Claude Y ahí se ve que ellos dos ya tienen una historia De la dinámica que han llevado durante algunos años Donde Jean-Claude intenta encantarla Porque en este mundo si ves a los ojos a un vampiro Él puede dominar tu mente Después de que se da esta dinámica Entre Jean-Claude y Anita Ella ya pasa con su amiga para ver su despedida de soltera Pero en eso es llamada para un caso de la policía Que requiere su apoyo Porque acaban de encontrar a una víctima Cuando ella regresa Se da cuenta de que los vampiros han capturado a su amiga Hasta ahí les voy a dejar para no hacerles spoiler en la historia Ese es en sí el principio del libro Hay una advertencia o dos que les tengo que hacer de estos libros No son juveniles Son para adultos Porque su violencia es muy explícita Y al menos en los primeros cinco libros No hay nada erótico Pero a partir del quinto o sexto Si mal no recuerdo No sé cuál de los dos Todavía no he releído hasta ahí Ya empieza una parte erótica Así que pues quedan advertidos La saga de Anita Blake Hasta donde yo sé Cuenta con veinticinco libros actualmente No sé si sean más Guilty Pleasures The Laughing Corps O El Cadáver Alegre Circus of the Dam O El Circo de los Malditos Hasta donde sean Nada más llegaron a publicar estos tres en español Y los demás son en inglés Les voy a enseñar los demás que tengo The Lunatic Café Ludibones The Killing Dance Jason Crisome Dead El resto de la lista de los libros Y sus portadas Se las voy a dejar aquí a un ladito Para que vean el orden La sinopsis del libro que les leí al principio Es ciego de Nils Shusterman Este libro ya se los había mencionado En el tag de las princesas Es una lectura muy recomendable Es juvenil de ciencia ficción Y el segundo libro de esta saga Se llama Nimbo El tercero todavía no ha salido en español Les voy a dejar por aquí la imagen del tercero en inglés Aquí termina este video Les agradezco mucho haberlo visto Si tienen algún comentario acerca de esta saga U otra que me recomienden Pues pónganlo en la parte de comentarios De este lado se encuentra el botón de suscripción Le pueden picar Y luego piquenle a la campanita que les va a aparecer Para que Youtube les siga cuando saque el próximo video Los videos los voy a estar sacando cada miércoles Y bueno pues eso es todo Muchísimas gracias